Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo un dolor y tus cosas Pensando que era algo normal fueron que siempre mil sentimientos Primero como no darme cuenta que todo hoy sería un igual Y lo dice arriba a ver, pensando en ti, me la paso, me salto en ti Amor, ¿y dónde estás? Quiero ser en ti, en tus labios lo que viví En esas tardes junto a ti Pensando en ti, me la paso... ¡Vamos! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!